Se viene un mes de abril fundamental para Fernando Gardo Amigos de la autopsia, qué placer saludarles este viernes Espero que estén disfrutando sus vacaciones Nosotros por aquí trabajando con mucho gusto para todos ustedes Se viene un mes de abril fundamental para Fernando Gardo Tiene 5 partidos en la Blic, 5 de liga Hoy ya saben, Guadalajara está abajo de la media tabla Sumido en la absoluta mediocridad Pero con esperanzas por lo benévolo del sistema de competencias Pero ojo, Chivas ya fracasó en el primer objetivo que se había trazado en la institución como prioritario Que era ganar con CACAF para asistir al Mundial de Clubes Ahí ya fracasaron En la liga no les ha ido bien Tienen 5 partidos por jugar, de los cuales 2 son en casa Entre Puebla y Querétaro Partidos aparentemente ganables Los otros 3, visitas complicadas Mañana en la cancha de Monterrey, durísimo Luego Pachuca y el clásico tapatío con el Atlas Si Fernando Gardo quiere continuar en Guadalajara Tiene que terminar lo mejor posible colocado en la tabla Hacer una muy buena liguilla Pelear por el campeonato Y tratar de convencer a sus jefes De que es el proyecto adecuado Porque al día de hoy extrañamos a Paunovic Indudablemente que lo extrañamos Por lo que logró con Guadalajara Y con Gago no se ha conseguido absolutamente nada Nada de nada Tampoco ha debutado a cualquier cantidad de jóvenes La base que tiene de futbolistas no funciona Ni el chicharito ha podido meter gol Imaginen ustedes los problemas que está atravesando Chimas Y el proyecto de Gago es responsabilidad de Fernando Hierro Así que Hierro también tendrá que poner su cara ante a Mauri Si los objetivos no se consiguen El Guadalajara lejos, muy lejos de las expectativas Les cuento por qué Y es que las chivas Las chivas son un equipo muy especial El Guadalajara como ustedes saben No se puede reforzar con jugadores extranjeros Pero la exigencia es al máximo Al ser el equipo más querido Y con mayores aficionados que hay en este país Guadalajara no ha estado a la altura De lo que representa su historia En el último torneo No pueden estar conformes con decir Bueno, nos eliminó el América Pero el segundo partido lo ganamos en el Azteca Y luego empatamos el Clásico No, yo creo que no Chivas fracasó rotundamente en su intento Por estar en el Mundial de Clubes Que hubiera sido maravilloso ver al Guadalajara en ese evento Y ahora en la Liga Ha flaqueado bastante Yo insisto con el tema del calendario Se deben ganar los partidos contra Puebla y Querétaro de local Y hay que arañar puntos en las visitas El tema de las visitas es que son a Monterrey, Apachuca y al Atlas Partidos complicados Partidos bastante difíciles para Fernando Gago y compañía Y yo sigo en la misma Si Chivas no hace algo importante En la próxima fase final del torneo mexicano De primera división Yo creo que el proyecto de Gago Se irá cortando O Como siempre hacen Mantenerlo Para no demostrar que se equivocaron los dirigentes Así son Yo creo que Chivas con Gago No va a ninguna parte Así pues amigos de la autopsia Se le viene la noche a Fernando Gago Cinco partidos fundamentales Para tratar de renovar Contrato y seguir Trabajando en un fútbol tan maravilloso Como hace el fútbol mexicano Veremos si Gago y los futbolistas Tienen algo diferente que decirnos En las próximas fechas Amigos de la autopsia Soy André Marín Un fuerte abrazo Y estamos en contacto ¡Gracias!